Estamos entregando en tiempo récord, justamente en 120 días, que fue lo que nosotros nos comprometimos a hacer, el reposicionamiento de la esfera de Soto absolutamente rehabilitada de manera integral. ¿Qué significa esto? Que cada una de sus 1.800 varillas y sus 22 piezas de soporte fueron rehabilitadas de conformidad con todas las técnicas correspondientes, pero al mismo tiempo duplicadas una a una, de manera tal que cuando se necesite volver a hacer algún mantenimiento, no sea necesario replantear, no sea necesario trasplantarla nuevamente. Igualmente, se hizo un movimiento de 15 metros con respecto a la autopista. Esto significó que se bajó todo el talud, más de 3.500 metros de tierra, 50 toneladas de tierra. Se le hizo una adecuación al sistema lumínico con una iluminación LED, con un ahorro del 30 al 40% de energía, tecnología del siglo XXI. Igualmente, un nuevo sistema de seguridad y un nuevo sistema de sensores y un nuevo sistema de riego automático. Por otra parte, el paisajismo minimalista, para que no compita con la esfera, solicitud del taller Soto, de la Fundación Soto, y las plantas que aquí se encontraban fueron traspasadas al Parque Generalísimo Francisco de Miranda. Se trata de una inversión de 28 millones de bolívares en un tiempo récord y con todas las técnicas y las adecuaciones correspondientes.